¡Suscríbete! 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 Actualidades que la Iglesia necesita mantener muy presentes para evitarlas, no para cultivarlas. Como ya lo hemos dicho, cuando hablamos de la Iglesia de los últimos tiempos, hablamos de una expresión que la utiliza el apóstol Pedro allá en el Libro de los Hechos, cuando dice que el Señor ha dicho que en los postreros días derramaría de su espíritu. Es decir, la iglesia desde el tiempo de Pentecostés hasta nosotros ha estado viviendo en los postreros días, en los últimos tiempos. Por lo tanto, las características que Juan presenta son características que una iglesia debe cuidar. De otra manera, los acontecimientos, las realidades que vivamos no las podremos discernir adecuadamente. Son siete los peligros que la iglesia de los últimos tiempos debe tener muy presente. Hoy hablaremos del peligro de la iglesia de la odisea. A la iglesia de la odisea se le va a reclamar lo mismo que a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso se le dijo que tenía necesidad de primer amor. A esta iglesia se le va a decir algo similar, algo sobre la superficialidad, pero va a utilizar otras imágenes. Mientras que a la iglesia de Éfeso se le reclama que ha olvidado, a esta iglesia se le va a reclamar que en este momento no está viviendo o haciendo cosas. Para muchos intérpretes, las iglesias de Apocalipsis representan periodos de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de la odisea viene a representar a la iglesia contemporánea, a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si leemos la carta que Juan escribe para la iglesia de la odisea? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué mensaje tan más desafiante es el que el Señor tiene para la iglesia de la Odisea? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude este día a que su palabra encuentre lugar en nosotros y que también nos ayude a convertir ese mensaje en una conducta que podamos poner en práctica a partir de ahora? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por la hermosa oportunidad de reunirnos esta tarde y te pedimos que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones, en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Que tu palabra a través del mensaje de la Odisea sea de una palabra que nos edifique, una palabra que nos consuele, que nos motive, que nos exhorte y que nos edifique. Queremos ser una iglesia, Señor, que camine conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. La iglesia de la Odisea es de todas las iglesias la iglesia más próspera. La Odisea históricamente fuera una ciudad muy próspera. Por lo tanto, la iglesia también es una iglesia próspera. Es una iglesia que aparentemente está celebrando el éxito económico en el que se encuentran. De tal manera que nosotros podemos leer en la carta que ellos dicen que no tienen necesidad de nada porque hay un éxito, un éxito económico en la iglesia, así como en toda la ciudad. Y eso los hace a ellos estar confiados. Sin embargo, yo quisiera que pensáramos un poco en las expresiones de Juan respecto a la iglesia desde el inicio del libro de Apocalipsis. En el inicio del libro de Apocalipsis dice que Juan mira al Señor en medio de siete candeleros que representan las siete iglesias. El número siete en Apocalipsis todos sabemos que representa la perfección. No es que represente solamente a siete iglesias, sino representa a la totalidad de las iglesias. Es decir, la visión de Juan es muy clara. El Señor es el centro de la iglesia. Déjenme decirles una gran verdad, querida iglesia. No se trata solamente de poseer la presencia del Señor o poseer el título de iglesia, sino se trata de la posición donde lo tenemos, en donde tenemos al Señor Jesús en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra fe. Es triste decirlo, pero muchas veces somos cristianos, pero tenemos a Cristo en una posición que no le corresponde. Tenemos a Cristo afuera. Juan es claro a decir que Cristo debe ser el centro, tal como en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Las doce tribus representando al pueblo de Dios alrededor del tabernáculo representando la presencia de Dios. El Señor debe ser el centro. Sin embargo, pareciera que hay momentos en la vida de fe donde la iglesia pone a Cristo afuera o en un lugar que no le corresponde. Y el pasaje es claro, Jesús debe estar en el centro, debe estar en el lugar de mayor importancia para nuestra vida. El pasaje continúa hablando, continúa hablando a través de los mensajes y llegamos a la odisea. Juan no los felicita por la prosperidad, sino les anima, les anima a que no se queden solamente pensando en que las cosas visibles están bien, entonces las cosas espirituales están bien, en ningún momento, en ningún momento. Muchas veces yo he dicho que las iglesias son como los niños, los niños por forma natural crecen, pero eso no significa que estén sanos. Tanto los niños sanos como los niños enfermos crecen. Sin embargo, las características que van manifestando es lo que hace la diferencia. La iglesia de la odisea era una iglesia que tenía todo en apariencia muy bien, sin embargo, el Señor le hace un reclamo. Así que el mensaje de la odisea nos va a enseñar en qué momento la iglesia mueve al Señor Jesús de un lugar a otro, de una posición a otra. En primer lugar, lo que hace que se mueva Jesús y que Jesús pierda su lugar es precisamente lo que el versículo 15 dice. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Saben ustedes, en la odisea dice la historia que llegaba un río que venía desde una ciudad que estaba en una montaña llamada Hierápolis. Venía, bajaba un río y Hierápolis tenía un ojo de agua, de aguas termales. Hierápolis tenía aguas termales, agua calientita, rica para bañarse, disfrutarse. Pero en la medida que venía bajando, se venía enfriando y cuando llegaba la odisea estaba tibia, estaba tibia. De tal manera que el agua no servía ni para tomar ni para bañarse, no servía para nada. Entonces, cuando la gente quería tomar agua, el agua tibia, pues no es muy agradable. Por eso utiliza esta imagen. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, no eres agradable ante mí, yo te voy a vomitar. Tal como ellos lo hacían con el agua, el agua tibia. En la vida cristiana no existe un punto medio. No existe un punto medio. O vamos creciendo o vamos decreciendo. No existe un punto como estoy estancado. En ningún momento estamos enfriándonos. La tibieza es el punto medio para enfriarse o para calentarse. Por eso el Señor los pone ahí. Es decisión del creyente. ¿Qué rumbo tomar? Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Cuando hablamos de tibieza espiritual, Estamos hablando de una persona que simplemente no tiene una visión adecuada de Dios. Piensa, mira a Dios como un sirviente. Tiene problemas para lectura de la Biblia. Una persona que no tiene un compromiso con su santidad. Y no solamente que no tiene compromiso, sino que no siente el compromiso. Hay personas que batallan por su santidad, que día a día están luchando, pero están preocupados por eso. Quieren hacerlo bien. Si tú estás en eso, góstate en el Señor porque no estás en la tibieza. Pero hay algunos que simplemente hemos dejado que el tiempo pase y pensamos que con asistir a la iglesia es suficiente. Con mirar una transmisión esporádica es suficiente. Con mirar un video por ahí es suficiente. Y no ponemos atención en realidad a nuestra. Que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea puesta de esta manera, en un camino donde el Señor la renueve. Usando las palabras de Juan Wesley, diríamos que una persona tibia es una persona que se queda en el casi. El casi cristiano, decía él. El casi cristiano tiene deseos de orar, pero no ora. El casi cristiano sabe que debe ser mejor, pero solamente se queda en el saber y no lucha por hacerlo. Iglesia, nosotros todos los días estamos luchando, batallando por ser fiel al Señor. Si tú estás en ese esfuerzo, gózate porque no estás en la tibieza. Estás preocupado por estar en este lado de lo calientito. Pero cuando una persona tibia entonces dice no quiero, simplemente no siente eso, entonces camina y se desliza hacia lo que llamaríamos la frialdad. Y entonces se va enfriando hasta morir. Nosotros como iglesia pues debemos tener cuidado de mover a Jesús. Cuando movemos a Jesús del centro por la tibieza, lo único que estamos diciendo es que nuestro corazón se está llenando por otros intereses. Otros intereses que a los ojos humanos son correctos, pero que en un sentido espiritual están quitando a Jesús de su lugar. No está mal que busquemos cuestiones personales en esta vida para estabilizarnos, hacer patrimonio. Sin embargo, no debería ser el que nos dé la razón de vivir. Necesitamos poner siempre a Jesús en el centro de nuestra vida. Y cuando algo lo amenace debemos estar ahí atentos. ¿Qué es la segunda cuestión que viene acá? Es el pensamiento de la autosuficiencia. Tú dices que eres rico, le dice. Tú dices que eres rico y que no necesitas de nada. Y viene una reprensión muy fuerte. Pero yo te digo que eres pobre, que eres desventurado, que eres ciego. Qué manera de Jesús de reprenderlo. La odisea creía que por poseer dinero, por poseer fábricas, no necesitaban de nada. Y entonces miraban la iglesia como un club dominical al que podían llegar porque no necesitaban ellos. Pensaban que solamente se oraba cuando se necesitaba, que se leía la Biblia cuando se necesitaba, que había que buscar al Señor cuando se necesitaba. Mientras no había necesidad, no lo hacían. Y eso, querida iglesia, me empieza a deslizar. Mucha gente que se siente autosuficiente, que piensa que tiene suficientes títulos, dineros, posesiones. Siente que no necesita de Dios porque creen que eso es el todo de la vida. Cuando la Biblia realmente dice y el mismo tiempo de coronavirus que vivimos nos está enseñando que la vida, la vida no se compra, mucho menos nos asegura la largura de años, tener o poseer X o Y cosas. El Señor, por eso le dice la odisea, date cuenta, tú eres pobre, eres ciega, desventurada, porque has cambiado la visión de tu vida y has puesto todo el valor de tu vida a posesiones, cuando en realidad el valor de tu vida y la trascendencia de tu existencia radica en la fe. Mucha gente con posesiones ha muerto y hoy ya no hablamos de ellas, pero muchas personas con posesiones o sin posesiones que han muerto creyendo, hasta el día de hoy hablamos de ellas y las recordamos, sus vidas nos impactan porque fueron vidas de fe, que trascendieron, que nos enseñaron que había algo más profundo, más profundo que las posesiones. Mover, mover al Señor Jesús hacia un lado y poner, poner las cosas que poseemos en el centro de nuestra vida, eso, eso, querida iglesia, nos lleva a sacar a Jesús y a vivir un cristianismo en un pensamiento de autosuficiencia y eso nos hunde en desgracia y nos hace construir una iglesia, una iglesia demasiado superficial, demasiado liviana y en pocas palabras la convertimos en un club dominical, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús esté en el centro. La tercera causa que lleva a la iglesia a moverse, a mover a Jesús del centro, es lo que dice el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué manera de Jesús de decirlo? La iglesia necesita ser celosa. Y cuando hablamos del celo, no estamos hablando de esa manifestación de inseguridad que hoy vemos en las relaciones. No, 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 estamos hablando, estamos hablando de un mantener los ojos abiertos, de un estar alerta de los peligros en los que se mueven. No es la posesión el problema, no es que tengamos una cuenta bancaria el problema, no es eso el problema, el problema está en cuando a eso le damos el lugar que al Señor le corresponde, que al Señor le corresponde, querida iglesia, debemos tener los ojos abiertos, abiertos para reconocer que tenemos realidades en nuestra vida, áreas en nuestra vida donde probablemente Jesús no ocupe el centro. La iglesia de los últimos tiempos necesita mantener vivo el celo del Señor, que nada ocupe el lugar que al Señor le corresponde, que nada lo ocupe. Él debe ocupar el centro de nuestra vida, por lo tanto sé celoso, por lo tanto mantente alerta, mantente alerta. Una y otra vez, si ustedes revisan todos los estudios pasados, una y otra vez el Señor dice que hay que estar alerta. La iglesia de los últimos tiempos necesita estar alerta porque hay muchos peligros que amenazan la estabilidad de nuestra fe. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entre a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas veces hemos usado este pasaje para evangelizar a alguien y está bien, pero la intención primordial del versículo, más allá del evangelismo, es hablarle a la iglesia, hablarnos a ti y a mí. El Señor quiere que nos demos cuenta que él está afuera. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué triste es pensar que Jesús está afuera, que tenemos una iglesia con bonita estructura, con bonito edificio, con bonita asistencia, pero que esa iglesia ha cambiado prioridades y Jesús ya no es el centro. Y ahora Jesús está afuera, tocando la puerta, tocando la puerta. Qué visión tan humilde de nuestro Dios, tocando la puerta de aquel que lo ha despreciado, de aquel que lo ha sacado, de aquel que lo tomó en su trono y lo sacó fuera y puso en medio de su vida otros intereses. Hoy nosotros como iglesia debemos escuchar la voz de Jesús que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu vida, de tu corazón, llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces acontece algo hermoso, cenaré con él y él conmigo. En el antiguo tiempo, cenar, cenar era sinónimo de intimidad, de comunión. Es decir, estableceremos nuevamente una comunión, una comunión que nos hará mejores personas, mejores creyentes, que nos devolverá muchas cosas en nuestra vida que hemos perdido. El Señor quiere entrar y transformar nuestra vida al que venciere, dice el pasaje y con eso termina. Le daré que se siente conmigo en mi trono, le daré autoridad. Iglesia, ya lo dije hace un momento y lo vuelvo a decir ahora. Cuando mis generaciones hablen de mí, no solamente quiero que hablen de las cosas que logré, no solamente quiero que hablen de las posesiones que adquirí, no solamente quiero que hablen de las empresas que dirigí, no quiero que hablen solamente de dónde, de dónde pude vivir, sino quiero que hablen de la fe que modelé y de mi fidelidad al Señor. Les daré verdad, autoridad, los pondré en mi trono y su nombre será un nombre que se va a perpetuar entre su generación, de tal manera que cuando alguien hable de ustedes, hablarán de la fe que tuvieron. Yo tengo en mi mente en este momento hermanos que nos han abandonado y más allá de todas las cosas que adquirieron, viene a mi mente su fe, su nobleza, su fidelidad. Viene a mi mente este esfuerzo por mantener a Cristo en el centro. Nosotros como iglesia, la iglesia del tiempo contemporáneo necesita entender que esa es su prioridad. Mucha gente ha profetizado de que los últimos tiempos serán un tiempo de gran avivamiento y yo oro a Dios para que así sea. Sin embargo, es mi deber decir que el texto bíblico también dice que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que sufre el peligro de caer en la tibieza espiritual, que sufre el peligro de poner en el centro las posesiones y sacar a Jesús del centro, sentir autosuficiencia y sobre todo perder el celo del Señor. Es decir, iglesia, corremos el peligro de ser cristianos y tener a Cristo afuera, tener solamente la fachada de creyentes, pero en el fondo no serlo. Necesitamos nosotros como iglesia, antes de pensar en lo que Dios va a hacer a futuro, pensar en lo que Dios tiene que hacer en mi vida, en este momento, te animo a ti para que te evalúes y entonces permitas que Dios sea el centro de tu vida. Al que venciere, le dejaré que se siente en mi trono y le daré autoridad. Así como yo me he sentado con mi Padre, Él lo hará. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde hemos hablado tu palabra. Señor, y definitivamente tu palabra nos desafía. Tu palabra, Señor, nos confronta y nos anima a ser mejores. Tú estás preocupado por tu iglesia. Señor, tú estás preocupado por tu iglesia. Tú quieres una iglesia viva, una iglesia definida, una iglesia que te tenga, tiene el centro. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que en la tibieza estamos bien. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que las posesiones es la única prioridad que importa en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido muchas veces el celo por tu nombre. Hemos caído, Señor, en arrogancia. Hemos caído en altivez. Hemos caído en competencias. Hemos caído en comparaciones y te hemos olvidado a ti. Perdónanos porque a veces, Señor, en algunas áreas de nuestra vida decimos ser cristianos, pero no te permitimos estar en el centro. Señor, aquí está mi corazón. Yo escucho tu voz esta tarde y te abro mi corazón para que entres en él y establezcas conmigo una nueva comunión en el nombre poderoso de Jesús, la iglesia de los últimos tiempos. Señor, somos nosotros y queremos vivir contigo al centro de nuestra vida para que hagas con nosotros lo que tú quieras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Querida iglesia, damos gracias a Dios por este tiempo. Yo les animo para que repasen estos siete capítulos que hemos estado leyendo de las iglesias de Apocalipsis. Repasen estas siete iglesias, estos siete cartas y vayamos alimentando nuestra fe, manteniéndonos alerta para evitar los peligros que Juan nos advierte. Antes, antes de despedirnos, querida iglesia, quiero animarles para el próximo miércoles vamos a tener nuestro café para matrimonios. Vamos a tener con nosotros una pareja excelente, experta en el área de consejería a familias, consejería a matrimonios. Me refiero a nuestro hermano Jorge Leal y Elizabeth Franconi, una pareja que además de ser pastores, pues son personas que trabajan como sirven a la iglesia como supervisores allá en la región noreste de nuestro país. Se van a conectar con nosotros vía Zoom próximo miércoles 7, 7 de la noche para ministrarnos, para orientarnos como familia. Les animo para que aparten el tiempo y estén con nosotros. Así que iglesia, estamos pendientes. Bendiciones, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones, Dios me los bendiga.